El 2005 Estoy en una supergran multinacional que conocéis todos, que utilizáis para hablar por teléfono y me dicen, ala bonito, a la calle. Y entonces, ¿a qué me dedico yo? Pues en aquel momento me dediqué a reinventarme y ser mi mejor versión. ¿Y qué empecé? Empecé en el mundo del coaching, el liderazgo, la formación, hasta que con un cliente me salió la oportunidad de venir a Santiago de Compostela. Era diciembre, en 2008. En esta semana se cumplen 15 años de aquel primer viaje mío por trabajo a Santiago de Compostela. Y hoy me trae la palabra de Dios hasta aquí. Y entonces miro el horno, miro el tiempo y digo, si el avión ha aterrizado a las 10 de la mañana, ¿qué hago hasta las 3? Me voy a pasear por Santiago de Compostela, me meto en el mercado, en el pasillo de carnes, en el pasillo de pescados, me compro un saco de pimientos de padrón y de repente digo, es que me sobra todavía, me sobran 3 horas y media. Me voy a la plaza al Obradoiro, entro en la catedral, me pongo delante del apóstol Santiago, me pongo de rodillas. Yo hasta entonces llevaba como unos 12, 15 años sin confesarme y le digo, a ver, Santi, échame una mano, Santi, arréglame esto de lo personal y esto de lo profesional y te prometo que haré el camino de Santiago y seré testimonio de fe allá donde me pongas. Padre nuestro, Ave María, Gloria, ahí nadie dice nada, subo, lo abrazo, bajo, miro el cofre y me voy. Sesión de 3 del mediodía y bajo a Madrid en coche de alquiler. Pasan los meses y al año siguiente, 2009, me veo haciendo el camino de Santiago y digo, anda, ¿cómo se me ha puesto todo a tiro? Y el año siguiente, 2010, me veo yendo a Međugorje. No sé si habéis oído hablar de Međugorje, pero parece ser que desde el año 81 hay apariciones de la Virgen María y en Međugorje la parroquia de Santiago y digo, esto va en serio. Bueno, total, que todo lo que yo había estado haciendo desde 2005 hasta 2010, que era formación, liderazgo y conferencias para que la gente se reinventara y fuese en su mejor versión, empiezo a cambiarlo. Y digo, esto hay que darle una vuelta. Tenemos que redescubrirnos para ser quienes estamos llamados a ser. ¿Y qué es lo que tenemos que redescubrir? Dos importantes cosas que están recogidas en el Evangelio. La primera, los dones. Los dones nos vienen dados desde el Espíritu Santo y son entregados al alma. Y tienen que ver con los siete dones del Espíritu Santo, obviamente, pero vamos a traducirlos en nuestro Román Paladino. Es el don de palabra, que es la habilidad de la comunicación. Pues mira, el hoy es un crack y vosotros ya estáis en ese camino de cracks. El don de la comunicación, a lo mejor audiovisual. El don de las relaciones públicas. El don de conectar personas. El don de crear un ambiente agradable. El don de visión. Y esto es necesario en el mundo de empresa. Pero hay que pedírselo al Espíritu Santo. Y además de los dones que son recibidos al alma, son entregados al alma por el Espíritu Santo, tenemos que desarrollar los talentos. Lo de, te doy diez talentos, dame otros más. Es decir, recibimos unos talentos que nos vienen dados muy probablemente por la familia, por los genes, por la tradición y por un tipo de actividad que han venido desarrollando antepasados nuestros y que nosotros absorbemos como natural. A partir de ese talento y de esos talentos, lo que tenemos que es, tenemos la capacidad de realizar algo con una destreza francamente especial. De manera que te pones a hacerlo y es que lo bordas. Y si eres un poquito capaz de disciplinarte con inteligencia y voluntad, embordar eso aplicando los dones, tienes tu capacidad de dar lo mejor de ti allá donde te pongan. ¿Qué problema tenemos? Que con el de reinventarte, vamos a ver, vamos a ser un poco sensatos. ¿Podéis reinventaros? Es decir, tú eres capaz de reinventarte, tú tienes una dimensión biológica, psicológica, social y espiritual. Esas cuatro dimensiones las tienes y viven en ti y vives con ellas. Y luego además tenemos y venimos con un temperamento que tiene que ver con los genes, que tiene que ver con tu historia familiar. Añadido a, puedes desarrollar un carácter entre los siete y los dieciocho, veinte años, y luego una personalidad que es a donde apuntamos para ser y para construirnos como seres humanos porque tenemos inteligencia y voluntad. ¿Pensáis que podemos reinventarnos XX y XY? Y es que no hay más. Pero luego además dicen, ser tu mejor versión, pero vamos a ver, ser tu mejor versión, vamos a ver, la versión, la versión de este lado, la versión de hoy me pongo tacones, la versión de hoy voy más así con el cuello alto, ¿qué versión? ¿La versión qué es? ¿Una impostura? ¿La versión es un ofrezco de mí algo que no soy yo? Porque es que es una versión. La versión es una forma de dar algo que no eres tú, es un sucedáneo de ti y es artificio. Y al ser ficción y artificio, solo mantener esa impostura nos mete en tensión, con lo cual nos desnaturaliza y nos aleja de la vulnerabilidad que se ha mencionado antes. ¿La clave cuál es? La clave está en reconocer los dones que hemos recibido del Espíritu Santo y entregados al alma y los talentos que nos han dado para ganarnos la vida, para hacer un bien. Y lo importante es cuando combinamos dones y talentos y los ponemos en la misma dirección. Y es como cuando el ave va por las vías del tren. Podemos ir a toda velocidad y al destino que queramos, con cuidado cambiamos de vías y llegamos a donde nos propongan. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es servir a los demás. En el momento en que ponemos dones y talentos a nuestro servicio, de repente se desvanecen. Lo importante es cuando los ponemos al servicio de los demás, porque lo que empezamos a hacer es lo que hasta ahora nos faltaba por hacer. Hasta ahora hemos hecho bastante mal el bien y cuando ponemos dones y talentos a la vez empezamos a hacer bien el bien, que es para lo que estamos en la sociedad y con lo que hacemos en nuestros trabajos. Da igual en qué trabajo te pongan, da igual en qué ocupación te pongan, tú puedes desplegar tus dones y tus talentos y que el evangelio hable a través de tus comportamientos, porque vamos a ser muchas veces lo más cercano que van a estar las personas del evangelio. Aplausos. 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 Aplausos.